Les contamos que el mirador del barrio de la Nueva Colmena, ubicado en el centro de Quito, se encuentra en muy malas condiciones y se ha convertido en un sitio peligroso. Los vecinos solicitan a la autoridad competente una intervención urgente en este lugar. Tener un mirador como espacio de distracción es un privilegio, y más aún cuando de este lugar se puede apreciar el centro de la ciudad y lugares turísticos. Sin embargo, los moradores del barrio de la Nueva Colmena están preocupados por las malas condiciones de su mirador. Nosotros aquí los moradores limpiamos todos, en Mingas, en todo, solo somos los moradores que nos unimos, pero el municipio casi acá no viene. En nuestro recorrido constatamos que el mirador se encuentra abandonado, con las bancas destruidas, paredes grafiteadas y un hueco en el que se está acumulando basura, y de a poco se sigue hundiendo. Aquí es bien turístico porque imagínense, es al centro, pero igual está abandonado, entonces lo mismo que no. Y qué decir de las luminarias, un poste está a punto de caerse, y por el temor a que pase algún accidente, los vecinos lo sujetaron con un alambre. La maleza se está apoderando del espacio y del graderío, y es ahí donde se esconden los amigos de lo ajeno. Y pedimos al municipio que nos ayude para limpiar resto, porque es muy peligroso de noche. No, nosotros no, prácticamente tenemos que coger un taxi de parte de abajo del mercado para poder subirse, ya por las gradas es muy peligroso. Los vecinos señalan que por su propia cuenta han realizado mingas para mantener limpio el espacio, pero hace falta el mantenimiento adecuado por parte de las autoridades competentes. Que prácticamente vengan a ver cómo está esto, que hagan limpieza, y quisieron poner un basurero ahí y que ni hasta ahora vienen a dar. El mantenimiento sería muy amable que nos ayudaran, es lo más probablemente que nos den limpiando todo esto, porque es feo. El mirador está ubicado en el barrio La Nueva Colmena, en el centro histórico de Quito, entre las calles Miller y Francisco Guamán, informó Priscila Cadena.